revisar, que es el síndrome de embolia grasa. Entonces, es importante tener en cuenta que requerimos identificar esta entidad, que es una entidad que no se presenta con mucha frecuencia, pero puede ser potencialmente letal y cargar una gran bimortalidad. Hay que evaluar los elementos diagnósticos que tenemos en la actualidad y conocer algunas estrategias para la prevención y tratamiento. Entonces, nos encontramos que el síndrome de embolia grasa es una manifestación sistémica de embolos grasos en la microcirculación. Y eso generalmente se va a presentar con el trauma ortopédico, el trauma de tejidos blandos, el politraumatismo. Es importante distinguir el síndrome de embolia grasa de la embolia grasa porque ésta se presenta, digamos, con gran frecuencia en diferentes tipos de trauma, pero no todos los pacientes que van a presentar embolización grasa van a presentar alguna manifestación. Entonces, cuando tenemos el síndrome de embolia grasa nos vamos a encontrar con tres elementos grandes que han sido históricamente descritos, que son la dificultad respiratoria, la presencia de rash y la presencia de confusión. Esto habitualmente ocurre después de algunos de los traumas que hemos conocido. Esto es importante ¿por qué? Porque entonces cuando tenemos embolización de grasa en algún tipo de politraumatismo lo podemos encontrar hasta en el 95% de los pacientes y cuando se presenta posterior a la fractura de huesos largos lo encontramos hasta en el 100% de los pacientes y este tipo de pacientes va a presentar hipoxemia posterior al desarrollo de la fractura. Cuando realizamos la fijación definitiva de la fractura podemos encontrar hasta un 41% en los pacientes que tienen fractura de huesos largos. Entonces, la incidencia se puede, pues, presenta una gran variabilidad y es dependiente del estudio que se realiza. Cuando GURD evalúa la incidencia y cuando describe los criterios encuentra una incidencia del 19%, pero se puede encontrar tan baja como el 1% hasta el 11% y la morbilidad y la mortalidad de esto es muy variable encontrándose tasas de mortalidad entre el 5% y el 15%. Es importante saber que la mayoría de estos pacientes realmente se van a recuperar, pues, en su gran mayoría y la mayoría van a recuperarse alrededor de los 7% o los 10 días, pero durante este periodo pueden pasar muchas cosas. Existen algunos factores de riesgo ya descritos en los cuales el más importante es estar en presencia de múltiples fracturas de huesos largos, ser un paciente joven, la presencia de fracturas cerradas y cuando se realiza manejo ortopédico o manejo conservador. En respecto de la fijación propiamente nos encontramos el clavo entramedular como el factor de riesgo que ha sido descrito históricamente como el más relacionado. Cuando utilizamos clavos muy largos, cuando hacemos el rimado, cuando la velocidad del rimado se cambia, cuando se presenta una brecha excesiva entre el clavo y las corticales o la utilización de clavos sólidos. Sin embargo, pues, todo esto son factores de riesgo muy relativos. Los principales son los que vamos a encontrar en el lado izquierdo. Entonces, la fisiopatología de este síndrome ya es conocida desde hace prácticamente 100 años, donde inicialmente Gauss describió que en las células en la médula ósea, estas células grasas iban a migrar a través de los sinusoides favorecidos por el aumento de la presión intramedular y esto tenía un gran potencial protombótico y proinflamatorio que nos iba a llevar a la oclusión de los capilares pulmonares y iba a presentarse una migración a través de los lechos pulmonares y esto es lo que nos iba a desarrollar los síntomas. En ese momento se desconocía la participación bioquímica que Leman y Moore la describen tres años después, que es la teoría bioquímica, donde los síntomas que se presentan realmente están relacionados con un estado proinflamatorio mediado por las células grasas, porque cuando estas se lizan van a liberar ácidos grasos libres que son los que son altamente inflamatorios y nos van a llevar a la presentación de edema vasogénico y edema citotóxico. Eso inicialmente descrito pues para la sintomatología respiratoria, pero se ha determinado que la presencia de estos ácidos grasos libres pueden favorecer todos los síntomas y todos los cambios que se presentan en el síndrome. Entre ellos pues la oclusión microvascular y la inflamación producida en los lechos pulmonares que nos lleva al síndrome de dificultad respiratoria del adulto. La encefalopatía y los cambios neurológicos pueden estar relacionados también por cambios de oclusión mecánica a nivel de la circulación cerebral y por daño cerebral mediado por los ácidos grasos libres. Los cambios venosos también relacionados por esto y la digamos la disrupción de los pequeños capilares nos va a llevar al desarrollo de las petequias y cuando presentamos un exceso de digamos de actividad inflamatoria nos va a llevar a la coagulación intravascular diseminada, a la trombocitopenia y a la anemia que son digamos de los hallazgos que son conocidos para este síndrome. Básicamente las manifestaciones clásicas cuáles son, el desarrollo de las petequias, el desarrollo de la confusión, el desarrollo de cambios a nivel pulmonar que se van a presentar en un tiempo variable entre las 48 y 72 horas posterior a un traumatismo severo. Esto es independiente de si se trata de trauma de tejidos blandos, si se trata de una liposucción o si se trata de una fractura de huesos largos. Generalmente como les había comentado sus pacientes a los 7 días van a tener una mejoría en la manifestación clínica, es decir las petequias van a resolver, van a resolver los cambios radiográficos y dependiendo del tipo de lesión que se presente a nivel cerebral puede o no resolver la confusión. Para el diagnóstico tenemos en cuenta que esto es una entidad que no tiene una característica patognomónica. La presencia de rash y la presencia de los cambios son cosas muy características pero no son exclusivas. Entonces y también a esto le asumamos la presentación subaguda de la enfermedad, es decir que no está relacionado directamente con el trauma. ¿Cómo sería eso? Que el paciente se fractura y enseguida presenta las manifestaciones y eso sería muy claro para establecer el diagnóstico pero eso no ocurre. Entonces dependemos de hacer un diagnóstico clínico basado en criterios. Entonces no tenemos en la actualidad un gol estándar para el diagnóstico y no tenemos ninguna prueba ciertamente confiable. Sin embargo tenemos varias cosas que nos permiten aproximarnos. Entre ellos históricamente los criterios de GUR establecidos alrededor de 1990 donde tenemos unos criterios mayores que son la triada de síntomas y la presencia de criterios menores. Entre ellos la fiebre, la taquicardia, cambios retinales, anuria o oliguria, presencia de anemia, presencia de trombocitopenia, elevación en la velocidad de sedimentación globular y el hallazgo de macroglobulinemia grasa. Eso pues como se verá no es algo que esté directamente específico para esto pero nos permite aproximarnos. Schoenfeld nos cambia los criterios dándole valor puntual a cada uno de los síntomas donde vamos a encontrar que la presencia de las petequias difusas es el más significativo y solo con la presencia de las petequias más la clínica pues tendríamos un diagnóstico. Sin embargo todo esto como veíamos la petequia se va a demorar en presentarse y si nos quedamos esperando que aparezcan las petequias pues obviamente este paciente puede colapsar, puede deteriorarse y se puede morir. Entonces basado en eso también aparecen los criterios del INDEC que son más de cuidado crítico donde tiene en cuenta la dinámica respiratoria y todos los hallazgos en cuanto a lo que es la ventilación, la percusión y las variables metabólicas. Sin embargo pues esto es bastante limitado porque un paciente escéptico puede tener las mismas características y no necesariamente nos está hablando de un síndrome de embolia grasa. Recientemente el INDEC en el 2012 agrega la resonancia magnética nuclear y sus hallazgos es decir múltiples lesiones en la sustancia blanca y cambios de hiperintensidad en la resonancia más la presencia de los criterios mayores y los criterios menores. Sin embargo esto simplemente fue hecho por ellos y no ha sido reproducido. Entonces agregar una resonancia magnética al diagnóstico de forma rutinaria no tiene realmente una utilidad. Entonces actualmente no se cuenta con unos estudios que sean con ensayos clínicos que permitan determinar la confiabilidad exacta o precisa de todos estos criterios porque todos se hacen de forma retrospectiva. Es decir no podríamos utilizar estos criterios de forma empírica con todo el mundo porque tendríamos problemas desde el punto de vista ético y desde el punto de vista del desarrollo de los protocolos. Entonces New Vision nos plantea recientemente en el 2016 la utilidad de la tomografía específicamente la tomografía de alta resolución superando pues la realización de la radiografía la cual nos puede mostrar opacidades bilaterales y nos sirve para hacer el seguimiento sin embargo pues es muy limitado. Entonces la presencia o la utilidad de la tomografía de alta resolución nos permite ver otros cambios como los nódulos centrolobulares, los cambios de vidrio esmeridado o empedrado y eso nos permite aproximarnos y hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades. Realmente aunque es algo bastante complejo la presencia pues de la clínica con algunas características que se pueden presentar nos puede permitir hacer un diagnóstico diferencial con diferentes entidades. El lavado broncoalveolar se había utilizado previamente como criterio diagnóstico o como utilidad diagnóstica al evaluar pues a nivel de los alveolos la presencia de neutrófilos con grasa sin embargo esto se encuentra en todas las otras entidades en sepsis, en politraumatismo, en el síndrome como tal y solo por el hecho de dar nutrición parenteral ya los neutrófilos van a tener presencia de grasa entonces esto realmente es algo que no es específico y que realmente se ha ido abandonando su uso. Dentro de los marcadores inflamatorios uno de los que llamaba mucho la atención en cuanto a lo que era el politrauma y el síndrome de embolia grasa era la interleuquina 6 la cual se eleva tras un politraumatismo. Esto es cierto y se había utilizado previamente para intentar hacer el diagnóstico y se había sugerido que a los pacientes con la sospecha se les hiciera medición de la interleuquina. Sin embargo, Cartic en este año pues entrega el artículo final donde nos demuestra que todos los pacientes o en este caso un estudio con ratas nos demuestra que cuando se induce politraumatismo cuando se induce el fenómeno pues del síndrome de embolia grasa incluso en pacientes a los que pues en las raticas a las que se les administra placebo todos elevan interleuquina 6. Es decir, realmente no hay una diferencia en cuanto a tener el síndrome de embolia grasa o tener un politrauma sin embolia grasa en la presencia pues de la interleuquina 6. Si se ha encontrado el factor de crecimiento vascular endotelial como una posible pues con un posible objetivo porque este se presenta cuando hay un trauma, cuando hay presencia de hipoxia, entonces las células endoteliales van a tener este factor de crecimiento que les va a permitir hacer una neovascularización. Sin embargo, pues esto aumenta la permeabilidad capilar y lo que se ha encontrado en politraumatismo y en síndrome de embolia grasa es que se eleva significativamente alrededor de las 4 horas. Entonces, los pacientes que tienen síndrome de dificultad respiratoria aguda van a presentar una elevación y aquellos que tienen baja elevación o no se suben de los niveles basales, la mortalidad es menor al 12%, pero cuando se sube por encima de su rango de referencia, es decir, cuando se duplica el valor basal, vamos a tener una mortalidad en el 100% de los estudios que se han evaluado. Entonces, realmente pues se interroga que sea un elemento diana para tratar porque cuando se realiza la supresión del receptor de este factor de crecimiento mejoran las tasas de mortalidad en animales. Esto no se ha hecho todavía con personas, se ha realizado con ratas y se mejora la morbid mortalidad. Sin embargo, en varios estudios también se ha encontrado que este factor de crecimiento cuando se presenta a los 3 o 4 días del síndrome de dificultad respiratoria aguda cuando se eleva, a los pacientes les va mejor. Es decir, no sabemos cuál es el punto de corte exacto en donde inhibir este factor nos pueda permitir mejorar el desenlace o empeorarlo. Entonces, esto sería parte de algo que se tiene que evaluar para ver en qué momento podemos inhibirlo para mejorar los resultados. En cuanto al tratamiento y la prevención, realmente no vamos a especificar mucho sobre los tratamientos que ya existen porque, pues uno, no existe un tratamiento específico. Dos, consiste en la monitorización de los pacientes y terapias de soporte que son los criterios de la UCI, lo que se maneja en la unidad de cuidado intensivo que es la reanimación, la ventilación mecánica, el aporte de vasoactivos y la tromboprofilaxis que siempre ha estado interrogada porque las heparinas de bajo peso molecular y las heparinas no fraccionadas pueden favorecer la lisis de las células grasas a nivel de los lechos pulmonares y liberan ácidos grasos libres. Entonces, esto pudiera ser una, digamos, un factor de riesgo aportarle tromboprofilaxis. Sin embargo, en estos pacientes que tienen este tipo de lesiones la trombosis venosa y la enfermedad tromboembólica propiamente es mayor. Por lo tanto, en estos pacientes el riesgo-beneficio está más en aportarle tromboprofilaxis que en dejarlos desprotegidos. El uso de corticoides es una de las cosas que habíamos tenido previamente en el arsenal por su efecto antiinflamatorio porque permite estabilizar las membranas y reducir la permeabilidad capilar. Esto es algo teórico porque cuando se extrapola a los resultados de los estudios realmente parece reducir la incidencia pero realmente no cambia en absolutamente nada la mortalidad. Se muere la misma cantidad de pacientes, se muere la misma proporción por lo cual se interroga si realmente se justifica que un paciente con politraumatismo reciba dosis de corticoides o que los utilicemos de forma empírica. Realmente no hay ninguna evidencia que soporte el uso empírico de corticoides y la mayoría de los estudios ya no están enfocándose en los corticoides desde hace más de 10 años. Entonces, realmente es algo que no vamos a recomendar de forma rutinaria. El sistema renino-angiotensina-aldosterona que es conocido por sus efectos en la hipertensión arterial, actualmente lo estamos viendo con el coronavirus que realmente hay relación con sus fenómenos proinflamatorios y profibróticos. En el caso del síndrome de embolia grasa también está presente la angiotensina 2 la cual nos va a favorecer la producción de lipasas y nos va a favorecer la liberación de ácidos grasos libres y esto nos va a permitir empeorar los resultados del paciente con síndrome de embolia grasa. Entonces, esto nos lleva a vasoconstricción, permeabilidad capilar que nos empeora la dificultad respiratoria y cuando se evalúa en estudios como una posible diana se encuentra que los inhibidores, pues lo IECA, los ARA2 y los inhibidores de la renina mejoran las lesiones pulmonares que se presentan. Esto evaluado pues en animales también. En este caso pues está evaluado en ratas a las que se les administran ácidos grasos libres, se les administran triglicéridos y esto pues se les ajusta una dosis que se les da pues de los inhibidores y mejoran la permeabilidad capilar, mejora el diámetro del lumen capilar a nivel pulmonar y cuando se les hace biopsia realmente se ve que aquellos a los que no se les dio tratamiento tienen mayor cantidad de grasa. Los que tienen tratamiento dependiendo de la dosis pues van a tener una menor cantidad. No se ha evaluado específicamente una dosis pero se utilizan dosis equivalentes pues seguras y tampoco se ha evaluado con personas cuál sería el efecto que pudieran tener en ellos con este tipo de medicamentos. Entonces finalmente pues para tener en cuenta ya lo que nos atañe a nosotros propiamente que es la fijación que le vamos a dar a las fracturas cuando tenemos el paciente politraumatizado. Se ha discutido siempre que la fijación interna con un enclavado endomedular es la preferencia para las fracturas de huesos largos. ¿Por qué? Porque vamos a tener mejores resultados en tasas de consolidación, en las tasas de no unión y pseudoartrosis. Sin embargo cuando se evalúa los clavos realmente encontramos que aquellos que recibieron un manejo con enclavado endomedular van a tener mayor índice de lesión pulmonar cuando se compara con la fijación externa o con las placas. Sin embargo cuando nos vamos al síndrome de dificultad respiratoria no se presenta ninguna diferencia. Es decir que realmente utilizar un clavo endomedular pues no va a tener significancia cuando se evalúa de forma aislada. Si tenemos que tener en cuenta los estudios de PAPE que ya desde hace mucho tiempo nos vienen comentando que el tiempo de fijación es muy importante. El paciente que tiene un politraumatismo o que tiene una lesión pulmonar es prudente no realizarle una fijación con enclavado endomedular de forma temprana ni de forma muy temprana. Es decir no antes de las 24 horas la fijación con enclavado endomedular porque los resultados que nos muestran en dificultad respiratoria es que les va peor. Los pacientes que fijamos muy tempranamente tienen muy mayores resultados y tienen más morbimortalidad cuando los comparamos con aquellos a los que les damos fijación externa como método inicial. Entonces la recomendación ¿cuál es? Evaluar a las condiciones del paciente preferir la fijación externa sobre la tracción esquelética y sobre fijación demasiado temprana en los pacientes con politraumatismo y con fractura de huesos largos y lesiones pulmonares. El rimado que es algo que también se ha evaluado previamente que es realmente Julián, para que dejes ingresar es por acá arriba ya vamos a organizar esto para que pueda entrar ya continuamos enseguida Ok, entonces el rimado en este tipo de pacientes de fracturas de huesos largos previamente nos había dicho que el riesgo teórico pues que el riesgo se aumentaba de forma teórica Downward en 1970 nos habla que una presión por encima de 25 milímetros de mercurio es el que nos marca la diferencia En 1987 Orsini nos muestra que en perros por encima de 150 milímetros de mercurio es que tenemos el aumento de la presencia del síndrome de embolia grasa que se aumenta 10 veces cuando aumentamos por encima de 150 la presión Sin embargo, hay muchos estudios que nos evalúan la presión intramedular y realmente no nos encuentran demasiadas diferencias significativas en cuanto a resultados de dificultad respiratoria y en cuanto al síndrome de embolia grasa Sí se conoce que hay diferencias cuando se utilizan los sistemas de irrigación y esto se ha evaluado previamente Joyce lo evalúa en el 2004 cuando compara el rímer de la AO con un rímer con succión e irrigación digamos es el RIA Entonces en este lado se puede ver la diferencia cuando se compara la flecha punteada pues la línea punteada es con el rimado con irrigación y aspiración y la flecha negra es con el rímer AO Entonces realmente la diferencia es muy significativa en cuanto a los valores Smith también recomienda actualmente esto y en otros estudios realizados no encuentran una diferencia tan significativa y no encuentran valores tan altos en cuanto a lo que es la presencia de aspiración y la presencia pues el rimado sin aspiración pero de todas maneras siguen siendo valores que están por encima de lo que nos están recomendando los otros autores Sí se ve la diferencia en cuanto al uso de la aspiración y la irrigación Sin embargo pues hay que tener en cuenta que el modelo actual que se tiene del irrigador pues realmente solo tiene un cabezal definido Entonces estos equipos no están viniendo con digamos en este caso con fresa de 8, 9, 10, 11, 12, 13 sino que ellas vienen con una fresa definida porque el empaque y digamos la presentación nos da un solo cabezal Entonces eso llevaría a que si vamos a utilizar un rímer en específico pues tendríamos que elegir un tamaño para empezar a rimar con él y esto pues representaría la posibilidad de que solo vamos a rimar y aspirar en un solo paso pues en uno solo de los pasos del rímer El resto de los rimados sería con los cabezales estándar lo cual nos empeoraría pues o digamos nos igualaría pues la cantidad de presión intramedular comparándolo pues con los rímer estándar Entonces obviamente si tenemos en cuenta estos estudios el rimado sí tiene alguna importancia en cuanto a reducir la presión intramedular La ventana ósea que era otra de los elementos que ya conocíamos Martin en 1996 nos muestra con estudios en tibia en los cuales se compara la presión intramedular cuando se realiza pues el enclavando medular Entonces realmente se ve que con los diferentes cabezales la presión intramedular aumenta siendo más significativa en la parte distal Entonces aquí se pueden encontrar valores incluso cercanos a los 1200 milímetros de mercurio cuando se utilizan pues las primeras fresas los diámetros menores en el primer paso Y cuando se compara con la realización de la ventana ósea a nivel proximal o a nivel distal se ve que hay una diferencia en cuanto a las presiones cuando se compara con no hacer ningún tipo de ventilación Entonces la ventilación que si bien es ya conocida no se utiliza con forma rutinaria por preferencia más del cirujano que de una indicación o una contraindicación a la ventana Entonces esto es algo que también tenemos que tener en cuenta para considerar cuando tengamos de pronto si no tenemos la disponibilidad de un RIA y vamos a tener que un paciente de pronto con inestabilidad con una lesión pulmonar podríamos considerar el desarrollo de las ventanas a nivel distal que no son orificios mayores a 4.5 milímetros realmente son pequeñas y no aumentan el riesgo de presentar una fractura desde que se hagan de forma adecuada y de forma controlada No se ha comparado la presencia pues el uso de RIA con el uso de las ventilaciones y no se tienen estudios específicos con respecto en el síndrome de embolia grasa más allá de evaluaciones retrospectivas Realmente no se ha hecho un ensayo clínico controlado que permita comparar esto Entonces para llevar a casa el síndrome de embolia grasa es una entidad que se presenta con poca frecuencia pero puede representar una gran mortalidad Ocurre con más frecuencia en el trauma ortopédico y en el politraumatismo pero no se debe olvidar que también ocurre en el trauma de tejidos blandos Los criterios de GUR siguen siendo los criterios actuales para el diagnóstico No tenemos medios diagnósticos altamente confiables El uso de RIMER nos mejora los resultados de la fractura y no nos muestra un peor desenlace en el síndrome de embolia grasa por lo cual es seguro utilizar el RIMER Si podemos utilizar el RIA o la ventilación nos va a dar unos mejores resultados en cuanto a la presencia de grasa a nivel pulmonar sin que directamente sepamos si realmente nos van a mejorar la presencia de la tasa y el desarrollo de síndrome de embolia grasa y los pacientes de alto riesgo que tengan lesiones pulmonares o que tengan compromiso sistémico es preferible fijarlos tempranamente con una fijación externa al uso de tracciones esqueléticas o al uso de férulas Eso era lo que quería compartirles muchas gracias a todos Gracias por ver el video